Y hablamos de otro tema. En Orihuela Costa se ha procedido ya a la retirada de restos de vegetaciones y también a la fumigación de viales en esa zona. Ha sido la Concejalía de Infraestructuras la que está llevando a cabo estos trabajos. La Concejalía de Infraestructuras que dirige Juan Ignacio López Bas ha puesto en marcha el servicio de retirada de hierbajos y restos vegetales y también de fumigación de los viales de la zona costera de Orihuela. El contrato una vez presentadas las propuestas se adjudicó recientemente y la mercantil encargada de los trabajos comenzó esta semana pasada los mismos. López Bas ha informado que el pequeño retraso en poner en marcha el servicio se ha debido al propio trámite de licitación, dado que ahora se ha seguido un procedimiento diferente al de adjudicación directa mediante contrato menor que se sigue el año pasado. El Edil ha señalado también que se ha zonificado toda la costa y la adjudicataria trabajará en todas ellas de manera más coordinada y bajo la supervisión de los técnicos municipales para ser más eficientes en la prestación del servicio. La duración del contrato será de un mes y cuenta con cinco peones de jardinería a tiempo completo y con dos medios materiales necesarios para su ejecución. El precio de adjudicación por el servicio ascendió a 21.538 euros.